El informe de la ciudad de Montevideo El informe de la ciudad de Montevideo El informe de la ciudad de Montevideo La oposición atribuyó responsabilidades al directorio de OCE por la calidad del agua en Maldonado y reclamó urgentes medidas para revertir esa situación. Los planteos fueron hechos durante la interpelación en la Cámara de Diputados a la ministra Eneida de León. Esto no es medioambiental, la herencia que el mundo está cambiando, la corriente del niño, como se ha querido decir aquí. ¿A qué responsabilidades políticas? Es muy fácil tirar título en el marco de un debate parlamentario, estas características son parte de las reglas del juego. Pero yo creo que es una gran irresponsabilidad porque genera una situación de conmoción en vez de analizar las causas reales y ponernos de acuerdo con una política pública y de Estado de cómo controla. La oposición en el Comité de Cuenca de Laguna de Sauce tiene participación de los ediles de todos los partidos. Hay una alta falta de presencia de los ediles que le podían, como comisión asesora, al organismo nacional y de Estado y la intendencia ir corrigiéndolo. Yo no dudo que fue un tema de alarma, el mal donado, el mal gusto y el olor, porque lo comprobé por mí misma. Lo que es real es que nosotros tenemos los informes de salud pública y cuando decimos no es peligroso para la salud, esa es la realidad. Está a punto de comenzar el Consejo de Ministros en Cerro Largo. Es el segundo consejo que se desarrolla en el interior del país. Sí, ya hubo uno en mal donado y la idea es precisamente a esta hora comenzar una sesión pública con la participación de vecinos, de organizaciones sociales. Esta pregunta va para usted, doctor Tabaré Vázquez y vicepresidente Raúl Sendí. Cuando estábamos en plena campaña antes de su reelección como presidente, en Noblía usted prometió de una ruta olvidada como es la ruta 8, desde 33 a la ciudad de Melo, y nosotros queremos saber en qué va esa gestión. Muchas gracias. Está tan lindo, señor Ministro de Transporte. Yo no sé si escuché mal al vecino, pero era para el presidente y para el vicepresidente. Yo voy a recoger el guante. Cuando el presidente se compromete, cumple. A 190 años del desembarco de los 33 orientales, fue presentada la restauración del histórico óleo de Juan Manuel Blanés. El presidente Tabaré Vázquez salió al cruce de críticas sobre la participación de Uruguay en negociaciones internacionales en busca de un acuerdo para liberar el comercio en el sector servicios. El TISA, el mandatario, afirmó que no está ni siquiera pensado un acuerdo. En este momento hay una representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que no creo que se toma, donde se iba a informar de la situación actual, de lo que se ha hecho, de lo que se ha avanzado en este tema, donde no hay ningún convenio, donde no hay ningún acuerdo planteado, donde no hay ningún tratado ni siquiera pensado. Y cuando regrese esta visión oficial, nos reuniremos con ella para recoger toda la información que traigo, toda la información que haya, y luego discutiremos en el seno del Ejecutivo Nacional del tema, y también lo discutiremos en el seno de la fuerza política que ejerce el Ejecutivo Nacional. La presidenta del Frente Amplio admitió que faltó comunicación entre el gobierno y la fuerza política en relación a las negociaciones que lleva adelante Uruguay en el marco del TISA. La senadora señaló que las intenciones de Uruguay de participar en este acuerdo internacional llegaron a los miembros de la coalición de izquierdas a través de una nota de prensa al ex canciller Luis Almagro. El PINCNT, mientras tanto, decidió incorporar en la plataforma del paro general parcial del jueves su más enérgico rechazo al TISA. Además, formará parte de la exposición de la central sindical el próximo primero de mayo. Yo si en algo me pongo contento es que nuestro PINCNT, al plantear esta voz crítica, puso un tema en el tapete y se generó todo un debate público sobre una cosa que si no, tal vez hubiera quedado escondida hasta el final. ¿Lo van a incorporar en la plataforma del discurso del primero de mayo? Sin ninguna duda. Porque siempre el internacionalismo de los trabajadores y una línea, digamos, de propender a la unidad de los pueblos de América Latina para el propio desarrollo de nuestros pueblos, siempre ha sido parte de los planteos de la central y en este caso estoy seguro que va a estar que sea. Luis se presentó anoche finalmente en el Parque Central con un importante show en el que repasaron todos sus éxitos. El Cuarteto de No se presentó también anoche en Montevideo en el velódromo con su último disco, Habla tu espejo. Miles de personas corearon los temas del nuevo disco del Cuarteto y también los éxitos históricos de la banda. No se deje pensar Y si no están mis ojos para buscar respuestas No lloro Terminó la ceremonia donde han asumido las nuevas autoridades del Banco Central del Uruguay con temas clave en la agenda. Por ejemplo, lo que pueda pasar con la inflación y los precios a raíz sobre todo del aumento que está teniendo sostenido el dólar casi un 10% en lo que va de este año. Lleva una década creciendo a tasas y niveles razonables. Estamos en un país que lleva una década mejorando las condiciones de vida de la población. Y por lo tanto, lejos de disminuir los desafíos que tiene una institución como el Banco Central, los refuerza, los renueva, los modifica. Es aún más desafiante trabajar desde el Banco Central cuando las cosas están razonablemente bien que cuando se está, aunque parezca mentira, saliendo de una situación de crisis. ¡Gracias!